Y tengo noticias de Maquinaria Norteña que llegó a alborotar la cabina de la radio El Bueno, La Mala y El Feo, donde confesaron sus pecados y yo más adelante les voy a contar otras cositas. Y es que tal parece que metieron en tremenda bronca por culpa del bombón asesino, vamos a ver si es cierto a ese bombón, vamos a ver. Señoras y señores, con El Bueno, La Mala y El Feo, dirán nomás a quién tenemos aquí. Es más que ellos se presenten solos, ellos son... La Maquinaria Norteña. ¡Yah! ¡Erro! ¿Qué tan es cierto, chavos? Es de que vato con sombrero y botas, pues lleva, no sé, una princesa de... Bueno, es que El Feo sí es. ¿Y eso qué es de la tierra de ustedes? No, no, nosotros somos más hombres que 20 mujeres. Pero además también, ustedes grabaron un video bien perrón con una mamacita acá que ya quisiéramos más de dos tenerla cerca. ¿Cómo sufrimos, neta, ahí con esa situación? ¿Están bien buenas 100 personas, Ruka? No, hombre, está... Estamos hablando de Niñel Conde... ¡Ah! Niñel Conde... ¿Qué te dijo tu esposa? Y no mientas, porque soy mujer, sé lo que pensamos las viejas. No, con el video no se enojó, se enojó cuando le mandé un texto después. Dijo, ¿por qué tienes el número? Oye, pues la invitamos a la presentación del disco. Dijo, ¿por qué? No, oye, pues, pero no, 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 muy profesional. No, no, no. No, 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 sí se quiso, pues, encelar poquillo ahí, pero nada, luego, mire, cachetadón. ¡Ah! ¡Ay, bien, a ver, a ver! ¡Cachetadón se lo dio ella! Sí, por eso ella vive. Oye, oye, y ustedes, bueno, pues ahorita que está el compa Larry en el botiquín, ustedes, no sé, ¿alguno de la maquinaria les ha tocado estar entambados? El malo Tony era muy vago cuando estaba machado yo. Pero de 15 años, era el bote... Era cholo el modelo. Todavía con la maquinaria nos tocó. Infantil. ¡Ay, ay, ay! Era la corrección. Ah, y es cuando me tuve que hacer cargo yo de él, cuando mis jefes no estaban aquí, estaban en Chihuahua, y pues mi jefa no había basto a venir, ¿no? Porque a este lo encerraban. Oye, o sea, se robaron unos boletos de la lotería. ¡No, Tony! Oye, es neta. ¿Neta? Oye, otro chavo, otro chavo. Y este era el que... Me está excluyendo a mí, ¿eh? Era el cuidador. Entonces ganaron, ganaron como 10 dólares, fueron a cambiarlos. ¡Ay, chiquito, vente, papá! ¡Qué lejos, güey!